Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, ya en el trofeo platino número 95 si no me equivoco, estamos en Washtag Legion Bueno, como veis aquí, esto es un vídeo que he grabado, entonces vamos a poner ahora donde saco el trofeo, que es el último trofeito que me faltaba Que era muy sencillo, simplemente, bueno, sencillo gastarlo, que había que ganar un millón de dólares, me parece que era, y gastarlos en ropa Pues bueno, una vez ganado, pues gastarlo es muy sencillo, ¿no? Entonces voy a poner el vídeo, pero antes deciros una cosa si estáis jugando a este juego, ¿vale? Que me ha vuelto loco, de hecho la semana pasada, este trofeo me lo saqué la semana pasada, no recuerdo el día, pero hace una semana, seis, siete días Y me volví loco porque los trofeos coleccionables están todos bugueados, ¿vale? Están todos bugueados Y tuve que hacérmelos unas cuatro o cinco veces y al final opté por empezar una nueva partida para coger todos los coleccionables desde cero, ¿vale? Y os explico el bug en qué consiste, parece ser que cuando coges coleccionables con distintos personajes Se buguean Entonces, ¿qué pasó? Que yo pensaba que me faltaba un coleccionable Y bueno, estaba, venga a buscar, venga a buscar, venga a buscar Ya sabéis que hay distintos tipos de coleccionables en este juego Pues todos ellos, todos tipos de coleccionables estaban bugueados, ¿vale? Había un glitch Entonces, me volví medio majara, de hecho, vamos, dormí más bien poco Más bien poco porque estaba ya, digo yo, a ver, ¿pero estoy tonto o es que no he cogido alguno? Y me repasaba las listas de los bares que había que ir, de los dardos, de los... Bueno, de todo eso, si estáis jugando al juego ya sabréis a qué trofeos me refiero Pues eso, no hagáis, por favor, no hagáis ninguno de esos coleccionables hasta el final Cogeros después un solo personaje y haceros todos de golpe, ¿vale? Como consejo porque me volví loca hasta que supe que era ese problema Entonces, pues bueno, al final opté por ya asqueado porque ya había hecho 4 o 5 veces todos los coleccionables Y no me faltaba ninguno Al final cogí y me los hice de nuevo, ¿vale? Me reinicié la partida y los hice de nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner aquí en play esto De hecho, un momentito, vamos a poner también el audio de escritorio, ¿vale? Esto es medio directo Ahí, vale, para que escuchéis un poquito ¿Ok? Entonces, ahí voy con mi coche Yo cogí a la espía, a la chica espía Me gustaba muchísimo a la chica espía Y traía con este coche tipo James Bond y tal ¿Vale? Entonces tenía que ir a unas tiendas de ropa a gastar Y me fui aquí a donde había un montón de tiendas de ropa y tal, ¿vale? Entonces, bueno, si más, mientras esto voy comentando El juego me ha parecido bastante divertido, ¿vale? Sí que creo que está como en un punto intermedio entre el Watchdog 1 y Watchdog 2 Al final es como que tiene un tono Como divertido, como el 2 Pero trata de cosas como serias como el 1 Entonces, igual sí que no es muy coherente O por lo menos se crea como una especie de ahí como... No hay conexión entre lo que va la trama Que es algo un poco serio y tal Y luego un poco el tono gamberro que tiene, ¿no? Parece que el tono jugable es como Shinesrow Y lo que es la historia es como un poco tirando para Watchdog 1, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estorba, no hace mal Pero sí que, pues bueno, contrasta un poquito ahí, ¿no? Pero ya veis ahí la tía que tenía Bueno, ahí estaba vestida ahí como me gustaba Pues bueno, ahora le he cambiado la ropa Iba comprando distintas ropas, ¿vale? Como veis ahí tenía 1.200.000 de esos E No sé qué moneda son, dólares o bueno, esas E Y bueno, aparte había comprado la ropa que quería Pero bueno, me fui comprando distintas prendas por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, me ha gustado el juego Pero sí que me quedó un sabor muy malo de boca Al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo Los coleccionables una y otra vez, ¿vale? Me quedó un muy mal sabor de boca O sea, pero bueno, eso es por los bugs de los trofeos Que espero que los mire esto Ubisoft Porque vamos, en un juego en el que Supuestamente te dicen que cojas muchos personajes Que se te buguen los trofeos Porque coges demasiados personajes Pues me parece un poco, no sé Un poco paradójico, ¿no? Entonces, bueno, ya veis Un poquito, voy tienda por tienda De hecho se puede poner un poquito más rápido, ¿vale? Para que vayamos un poquito más rápido en esta fase Mientras hablo un poquito Entonces, ya os digo He jugado en la versión de Play 4 Los tiempos de carga no son Digo los tiempos de carga Porque cuando saquemos los trofeos Es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Y luego Yo durante el juego no he cargado Muchos puntos rápidos, la verdad Durante el juego he ido casi todo en vehículo Tal, ha habido Hay nuevos vehículos Que supongo que ya habréis visto Como un dron con cuatro hélices Que te hace subir pisos y tal O sea, que puedes manejarlo verticalmente y tal Y está bastante divertido Pero bueno, fuera de eso Tampoco hay demasiadas, demasiadas novedades Sí que, evidentemente, la novedad grande es La de que puedes coger a cualquier persona De Nueva York y tal Pero... ¿Nueva York es? Ahora no sé si es Nueva York o... Bueno, da igual, la ciudad que sea Eh... Ah, no, Londres, perdón Nueva York, madre mía Estaba pensando... Nah, no sé por qué estaba pensando en GTA IV No me digáis por qué Pero estaba pensando en GTA IV Y... Y eso Estamos en Londres Y ahí tenemos ropa nueva ¿Vale? Y ahora saldría el trofeo Platino Que ahí está Completista ¿Vale? Que ya digo Este último trofeo no me ha costado nada He dejado el fácil para lo último Y... Y bueno Como ahí podréis ver Muchos de los trofeos difíciles Son por la noche Por ahí No sé si... Mira A las 6.53 de la mañana Hay un montón por ahí A la 1 y pico 3 y pico Ya os digo Me he pasado 2 y pico Me he pasado Para los difíciles Para los trofeos difíciles Me pasé Las noches en vela O sea Las noches en vela Y la verdad que fue horroroso O sea Horroroso Os digo Pero de verdad Voy a poner un cachito de gameplay Por aquí Por la mitad ¿Vale? Donde estaba consiguiendo Los registros sonoros Por cierto Si queréis Subo los registros sonoros Porque tengo Esto Tengo grabado todos los registros Cuando los hice de cero Pues tengo todo grabado Así que si queréis Lo subo Pero bueno Ya os digo Aquí estoy mirando Las ubicaciones Entonces voy de un punto Para otro Y bueno Un poquito más que decir El juego Yo creo que es un poco Watchdog 2 En cuanto a jugabilidad Con un tono un poco más serio Tirando un poco para Watchdog 1 El mundo abierto Se siente bien La conducción Se siente fatal Sigue Sigue teniendo Los mismos fallos De conducción De siempre O sea De verdad A mi por lo menos La conducción No me gusta en absoluto El combate Bueno Podría mejorarse Pero no está del todo mal Y la parte más importante Es la del pirateo Y que funciona súper bien Piratear cosas y tal Eso funciona muy bien Pero no está explotado del todo O sea Se tiende a A obligarte casi A usar armas En situaciones que El juego te pide Que piratees Que pases en sigilo ¿No? Y siempre te obligan Hay situaciones Que te obligan a combatir Y eso me parece Que no va muy Con el tono Del juego ¿No? Por eso hay Algunas cositas Del tono Y la historia Y tal Que no me concuerdan ¿No? Pero bueno O sea Ya os digo Es divertido el juego Como el 2 Yo pienso Que igual El 2 Será un punto Más divertido O más coherente Pero ya digo Muy muy divertido El juego Así que si Si sea el caso Que queréis comprarlo Lo que sea Que sepáis Que es un juego divertido Pero que tengáis en cuenta Esas cositas Que os he dicho De los trofeos ¿Vale? Así que poquito más No sé si comentar algo más Así como a modo de resumen Y como trofeo Yo creo que está bastante bien Si os gustan esta clase de vídeos O queréis un poquito más extenso Mientras vengo sacando el platino Hablar un poco más del juego En general Porque ahora Hoy he hablado Pero bueno Digamos que de forma resumida Si queréis que hable un poquito más Del juego Mientras os enseño el platino Pues decírmelo por los comentarios Y lo hacemos así Haré un vídeo de Yo que sé 15 minutitos O lo que sea Hablando un poquito más extenso Sobre el juego ¿Vale? Así que nada Lo que os digo Tened en cuenta Los trofeos Muy importante No cojáis ningún coleccionable Mientras estáis jugando Y cogerlo luego a lo último Todos juntos ¿Vale? Así que nada Con esto os dejo Un like Si os ha gustado Comentar por ahí Compartirlo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¿Vale? ¿Vale?